¡Suscríbete! La tiene Álvaro Guilar en medio campo, San Carlos buscando la opción, el rechazo de Fairron, aparece Brian, y Ruiz, once revista, el toro la pierde saborido, y Keylor la levanta, Rachid Chirino la baja, pero no puede contra Fairron, se pelea, arda la pelota, ahora es Brian. Sí, probablemente no hay forma de echar para atrás, cuando viene Machado, el centro del corazón del área de cabezada, son Adonis, puños por delante, le queda a Brandon, tiró, se fue. Aquí se viene Stuart Davila, Davila el costado, ataca a Nuñez, en este Bayron Bonilla, y un remate, se termina barriendo y enviando por fuera ahora, Fernan Ferro, buena. La tiene Alvin Bennett. Osvaldo Rodríguez, está rimata Rita, peleándola en individual, le sacan el esférico, luego hay... ...virus del receso, McDonald no pudo regresar, tenía pendiente de partidos que furgar. Y este partido es ideal, Cristian, para que tome ritmo, para que tome confianza, porque... ...en corto, al... ...hacia atrás, en el giro, entre dos con Camarena, Hualve Gutiérrez, Fairron contra él, que tapa. El zaguero central de la Liga Deportiva, la Juelense. Se viene Guadalupe, está en el área, Martínez. Perde al balón, la recuperan, atrás, Campos en el disparo, la estrella en la humanidad del liguista... ...logra superar este trance en una cancha que se va a poner difícil. Atención, no se quedó la pelota, Jorge Alejandro Castro la tiene, la barrida... ...la barrida sobre Jorge Alejandro Castro. ...esta conexión Colby, el remate del catracho abajo y la gran acción también para el guardameta... ¡Atención, cabezazo! ¡Sócalo! ¡Hugo! ...luisco, el primer nombre que tiene. Aquí está Dinjon Arias. Acuérdate de atrás, Fairron. El pase para el Japón y arranca el jamaiquín. Con la pelota, el pase va lejano, buscando la magaña. La cobertura de Fairron, mete el pie y la gana. ¡Venga, venga, venga, venga! Dejándose la pelota. Aguanta el jabónis. Revienta a Erediano. Atención que arranca el verdilla, lobos. Toma el esférico. Albert se mete al área. Quita la pelota. Estable, destacable, extraordinario lo de Forbis en esta ocasión. Y se salva el equipo del Santos en una buena ocasión. Del Cartaginés ataca el Santos. San Carlos, merced del empate que está teniendo 37. 37, Pérez Celedón, merced del empate 37. Erediano se está quedando con 34 en zona de clasificación y Cartaginés. Lo hizo el fin de semana pasado. Viene con Degas, tocando para Gustavo Díaz. Vamos al cierre prácticamente de la primera parte. Bien la barrera limpia de Fernán Fairron. Una de las cualidades del delantero, moverse rápidamente. Con el estilo libre, es únicamente arriba. Va, rechaza, rechaza en el fondo Fernán Fairron. Rápidamente salva, tierra no va a llegar. Con Broda y Zúñiga. Se muestra Rodríguez. Nextalí, aquí viene esperando la pelota. Cúbre el esférico de la presión de los alacualenses. Y con el esférico Nextalí lo botaron, falta. Ahora con Cristian Reyes. Reyes vuelve a entregar la pelota con Lleves Cintajena. Entre Río propio, Bosque a la frente. Ahora Nextalí, la tiene Rodríguez por el centro. Para Jefferson Brenes. Y Brenes de inmediato en apertura del campo. Ataca. El cuadro en el Eviano. La dejaron atrás ahora con Galo. El servicio en el centro con Gerson Torres. Se viene el ataque a Florenza Gerson. Ahora que cambia el juego. Por punta izquierda, su ámbito. Zúñiga vente al centro. Rechaza. Rechaza a Fairron. Le vuelve a quedar a Zúñiga. El centro fácil. Tiene cerca Adolfo Machado. Va a tomar distancia para el cobro. López dejándola con Fernán Fairron. Fairron al frente. Ayuntamiento de Martínez. Martínez para José Andrés. Esa es la tierra alemán que puede llevar a Jefferson Brenes. Brenes dejando el balón. Con este ataque que tiene Verdi. Infiltrando para Gerson Torres. Torres va buscando el espacio. Tiene habilidad Torres. Esconde la pelota. Y se le acaba el terreno de juego. Pero no puedo. ¡Suscríbete!